En este caso vamos a hablar de ese conflicto internacional. Atención a esta noticia. Nada disimulado entre el rey Felipe VI y don Juan Carlos de Borbón. Dice Zarzuela, ya confirmado o confirmó en su momento que Felipe VI estuvo en el estadio Altumama en Doha para animar a los jugadores que representan a nuestro país. Hay que recordar que ganó España 7-0. Aunque le acompañara también la reina Leticia, supuestamente en desacuerdo con las terribles condiciones laborales, las leyes de aquel país contra los derechos de las mujeres, los homosexuales, los practicantes de creencias no musulmanes y en general por la falta de libertad sociales y ciudadanas. Continuamente se recuerda que cuando se levantaban las instalaciones deportivas para esta competición murieron 6.500 trabajadores mal pagados y que hacían sus tareas en condiciones infrahumanas, muy parecidas a la esclavitud. Pero este estrecho o este estreno de la sección de Luis Enrique en Doha también ha supuesto un nuevo conflicto para la Casa Real que ahora mismo está en jaque por una situación más que incómoda que puede darse o que ya se dio en el partido del Mundial. Tal y como explica la citada publicación y se recoge en PDE, quien tenía o tiene mucho interés en asistir a ese encuentro es el rey emérito Juan Carlos I, que reside en Abu Dhabi, la capital de Emiratos, un país vecino a Qatar. El antiguo jefe del Estado quería estar en Doha para animar a España, pero según cuenta gente cercana al emérito, su hijo Felipe VI le ha pedido que no vaya al partido por no considerar oportuna su presencia pública donde haya aficionados españoles. El rey de España no quiere una foto con su padre. Hay que tener en cuenta que en estos momentos Juan Carlos I está cuestionado en un tribunal de Londres donde se juzga si tiene o no inmunidad o si puede ser juzgado presuntamente por acosar a Corina Larsen. Al mismo tiempo, los sucesivos capítulos que se están emitiendo en el postcard de la examante de Juan Carlos de Borbón desvelan supuestamente un comportamiento de Don Juan Carlos poco ejemplar. En todo caso, la recomendación del rey a su padre de que no vaya al partido inaugural ha disgustado al antiguo monarca y no podemos descartar que acabe, bueno, ya podemos decir que no presione en el estadio. Hay una intención evidente de hacer invisible o menos visible al antiguo rey, al menos hasta que finalice su batalla contra la mujer por la que estuvo a punto de dejar el trono. Dejar también a su esposa Sofía y a su país. Pues ahí tenemos la noticia, amigos. Otro duelo en la cumple entre padre e hijo. Y yo, yo lo siento, pero la verdad que tengo, me cae muy bien Don Juan Carlos. No ha sido condenado por nadie. No hay ninguna sentencia. No se le puede acusar de nada. Hay procesos. Todo el mundo tiene a la presunción de inocencia y hasta que no se muestre lo contrario. Don Juan Carlos es inocente. Y como es inocente, puede ir donde le dé la gana. Puede venir aquí a España, que es donde tenía que estar. Puede ir al partido, puede ir a Londres o donde quiera. Esto es el colmo. O sea, tenemos aquí a un tipo como Griñán, sacando pecho. O a los que han intentado dando un golpe de Estado, sacando pecho. Después de un indulto de Pedro Sánchez. Y ahora su majestad del rey no va a poder ir a ver un partido de fútbol. ¿Por qué es incómodo? Pues no es incómodo. Primero, es tu padre. Segundo, ha sido el rey de España. Y para bien o para mal, sigue siendo rey emérito. Y todavía no ha cometido, según los tribunales, no hay ninguna sentencia que diga que don Juan Carlos, primero, sea un delincuente. Cuando haya una sentencia, cambiaré mi discurso. Pero mientras tanto, don Juan Carlos tendría que estar donde él quisiera. Sí o sí. Y ya está bien. Que le molesta a Pedro Sánchez, que le moleste. Más nos molesta a la mayoría de los españoles su presencia en Moncloa. Porque aquí don Juan Carlos es querido y muy querido.